Bueno, la verdad que es una gran satisfacción, satisfacción como institución y también en lo personal, ya que en alguna oportunidad trabajé en esta ciudad y es una manera de hacer patria, dando lugar a que participe un equipo de este lugar un poco alejado de la Ruta 12 y de nuestra zona allá, pero territorialmente por AFA nos corresponde y gracias a Dios a través de la persona de Miguel y de un grupo de gente que se le acercó formaron este club y quieren participar y nosotros gustosamente los vamos a recibir. Somos una liga que precisamente el 20 de este mes cumple 50 años de su creación. También me desempeño como asambleísta suplente en AFA, también tenemos mucha participación en la parte conductiva de AFA, por eso te digo que es una satisfacción muy importante contar con la presencia de un club de estos lugares que son un poco alejados. La Liga del Dorado está bien, tenemos participando en equipo de primera, 12 equipos, en un tiempo teníamos 15 por razones económicas y otro tipo de problemas de los distintos clubes que tenemos, algunos se quedaron. Este año tenemos un gran apoyo del Ministerio del Deporte con el Ministro Rafael Morgensen, también el mismo gobernador nos dio una mano muy muy importante y en realidad lo que pretende esta disciplina que es el fútbol es que se la practique, que es muy linda, pero también es una manera de sacar los chicos y los jóvenes de la calle para que se desarrollen lo más sanamente posible y también por qué no soñar e ilusionarnos con tener algún valor de acá que algún día le estemos mirando por televisión en un equipo de primera. Como bien dijo usted, la Liga del Dorado es una Liga que abarca mucho, muchas localidades que están cerca de la ciudad del Dorado. Exactamente. Territorialmente, AFA nos dio como jurisdicción desde el Paraná hasta el Pepirí y hace pocos años, yo todavía no estaba en la Liga, por una cuestión de distancia y económica San Pedro se le cedió a la Liga de San Vicente que fue creada hace pocos años. Pero el otro límite que tenemos es el Arroyo Paraná y el Arroyo Uruguay, o sea que hasta Puerto Libertad. Es más, tenemos un equipo de Puerto Esperanza que se llama Barrio Obrero, que participa y que seguramente va a venir en algún momento a visitarles aquí cuando haga de local el equipo de Bernardo Yrigoyen. Así es, muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes.